Leticia llora al saber la última decisión de la princesa Leonor. Es bien sabido que es la reina Leticia quien da las órdenes en el palacio y el rey Felipe las ejecuta. En Zarzuela nada se mueve sin su consentimiento y supervisión. Sin embargo, ahora, al parecer, las cosas se le empiezan a salir de las manos, como es el control que tenía sobre la princesa Leonor. La princesa Leonor cumplió el pasado 31 de octubre su mayoría de edad y ha empezado a ser un dolor de cabeza para la reina Leticia, ya que está rompiendo muchas reglas que antes tenía prohibido realizar. Y es que desde que está en la Escuela Militar de Zaragoza, la heredera disfruta de la libertad con sus compañeros de la academia. Se sabe que la futura reina y ahora cadete ha estado de permiso por parte de la escuela y ella ha decidido no viajar a Madrid a pesar de tener disponible un helicóptero para su traslado al palacio y ha preferido quedarse con sus compañeros y disfrutar de una salida nocturna en la famosa discoteca Fleet de Madrid. Pero eso no es lo que tiene a la consorte en llanto, sino que la princesa tomó bebidas alcohólicas, algo a lo que ella no está acostumbrada y lo peor que se quedaron hasta las 6 de la madrugada, podría decirse hasta que cerraron el local. Ante este rebelde comportamiento de la princesa Leonor, Leticia está muy preocupada y le ha recordado los deberes que tiene con el país, por ser la futura reina de España y que debe comportarse como ella le ha inculcado y no cometer errores que podrían empañar su imagen. La princesa Leonor ya se ha enterado de lo que dicen de su madre y quizás sea ésta la razón de su comportamiento, Leticia, quien siempre ha mostrado ser una mujer fuerte, sin pasado, ahora se ve envuelta en un escándalo que podría poner más tensa la relación con su hija.